Cuando te vi, me sorprendí y quedé loco pensando en ti Es que no hay muchas como tú por ahí, por eso es que yo te quiero pa' mí Globito y febrero, los 14 de febrero, contigo todo lo quiero, eres todo lo que quiero Yo sé que tú me gustas y de eso no hay duda, por eso doy rodillas por ti, pa' que Dios te guarde pa' mí Yo sé que tú me gustas y de eso no hay duda, por eso doy rodillas por ti, pa' que Dios te guarde pa' mí Pa' que Dios te guarde y yo te bendiga, que ninguno va por ahí y te persiga No te dejes llevar por lo que te digan, que nada mejor que lo que Dios te consiga Yo sigo aquí preguntándome si sientes lo mismo que yo, pero sigo refugiándome en Dios Y yo sigo aquí preguntándome si sientes lo mismo que yo, pero sigo refugiándome en Dios Yo sé que tú me gustas y de eso no hay duda, por eso doy rodillas por ti, pa' que Dios te guarde pa' mí Yo sé que tú me gustas y de eso no hay duda, por eso doy rodillas por ti, pa' que Dios te guarde pa' mí Entre millones te escogí, porque tienes algo diferente Quisiera agrandar lo que se siente, pero que Dios esté presente No sé si quizás quererte sea de más, pero sé que mi paz está donde tú estás Y quisiera verte vestida de blanco caminando al altar Tenerte de frente, mirarte a los ojos y poderte cantar Globito y Ferrero, los 14 de febrero Contigo todo lo quiero, eres todo lo que quiero Yo sé que tú me gustas y de eso no hay duda, por eso doy rodillas por ti ¿Por qué Dios te guarde pa' mí?